Cacho, ¿estará en la final de la Champions con Ronaldo Nazario? El mejor equipo de Youtubers. Yo soy Youtuber, se volvieron locos los de Banco Santander, pero que clase de locura es esto, yo quiero estar ahí. Cacho querido, vi tu convocatoria para el equipo Santander para estar en la próxima Champions League y no puedo quedar afuera amigo, tengo algo que contarte. Me vine al estadio, al máximo campeón de la Copa Libertadores en Sudamérica, al estadio el único y verdadero rey de copas. Estoy acá adentro, ¿por qué? Porque te voy a demostrar, mis dotes, te voy a demostrar algo que nunca revelé. Tengo magia en mis pies y juntos, créeme que juntos, vamos a ganarle y humillar al equipo delantero que probablemente también vea este video. Amigos, tengo tres pelotas, tres tiros, cada una de esas pelotas va a representar un tiro. Haré un tiro con mi pierna derecha, que es la hábil, aunque los que me conocen saben que le pego de la misma forma, con la misma precisión y la misma técnica con ambas piernas. El otro tiro será con la pierna no hábil y por último, el último tiro será un tiro de taco. Quienes me conocen saben de mi precisión, me han dicho de chico que tenía un guante en la pierna. El desafío real de esto será que ambos tiros, los tres tiros mejor dicho, tienen que besar el ángulo para demostrarle a Cacho que tengo que estar en su equipo y formar parte del equipo de Banco Santander. Delantero, no quiero que cuando veas este video me hables por privado, no voy a ser parte de tu equipo, soy un soldado de Cacho. Tengan en cuenta que esta cámara dará fiel testimonio de mis dotes futbolísticos para despejar cualquier tipo de dudas. Concentración, nada más, la técnica es muy fácil, lo tengo incorporado en mi ADN, mi ADN futbolístico cuando nací. Primer tiro con pierna hábil amigos, va. Les dije, les dije, pierna hábil, primer tiro adentro. Cacho, no podés no elegirme, delantero, vamos por vos. Traten de no compararme con ninguna estrella del fútbol, disfrútennos ambos, en serio les pido. A partir de este video no quiero leer comentarios que me comparan con grandes futbolistas como Messi, Ronaldo, basta, disfrútennos. Se viene el último tiro. Es fácil, es fácil. Es fácil. Cacho, ahora depende de vos. ¿Estabamos grabando, Mati? ¿Cómo lo viste? Fenómeno. Nada, tranquilo. La verdad es que siempre tuve esa precisión. De pibe me decían que estaba tocando, avisame cuando estás grabando, estaba tocado con la varita mágica. Quiero, Cacho, que confíes en mí. En mi técnica, en mi precisión, en la sangre latina, en una nacionalidad como la Argentina, no puede faltar en tu equipo. Debo confesar que como sudamericano, sinceramente, Cacho, sería una verdadera locura poder ir a presenciar una final de la Champions League, gracias a la gente de Banco Santander, y sería una experiencia que jamás podría olvidar. Pero, sin ningún tipo de compromiso, lo voy a dejar en tus manos. Ahora sí, amigos, comencemos con el video. Hoy voy a traer un desafío. ¿Futra 194 o habrá descartes? Y ustedes saben que el tema de descartes en mi canal suele tener una puntería a favor de ustedes. Están los Tots de Premier, hay de la League One, hay de la Bundesliga, y están los favoritos de todos, que son los de la Liga de Arabia. ¡Me sacando todo eso! Tengo una sola posibilidad. 194 o descarto sobres por cada punto de media en contra de lo que obtuve. Salimos a cancha y espero tener suerte. 194 o descarto sobres, cada sobre por una de estas posiciones. ¡Bien! A ver acá, Pulguita, ¿tenés ganas de venir con Cevita? Estamos bien. Ya con Bale, festejaba. Con Messi, desnudo. ¿En qué andas? Me gusta el colorcito. Me gusta también Neymar. ¡Mirá la cuña, eh! El Messi del extremo izquierdo. Me cierra por todos lados, media 93. Y a ver acá, Gullit, Eusebio, Pelé. Si queremos récord, es el Chobi. ¿Chobi o Chobi? Cuatro cartas, cuatro cartas que sirven para récord. Necesitamos empezar a meter química. Bien, me da química ahí. También me daría con Neymar. Es con Artur. Nada de inventos, por favor. Necesito más íconos Superprime. Por favor. Por favor. La que lo remita. A ver acá, por favor. Jordi Alba, ven conmigo. A ver. Bueno. Me vuelvo loco. Me estoy volviendo loco, de verdad. Pero necesito meter química. Vamos con Mendy por acá. 194. O descarto un sobre por cada punto de media diferencia. Si quiero récord, me la tengo que jugar. Otro punto. No puedo seguir boludeando. Vamos con Glick. Te cambio este por este. Subimos 9 de química. No estamos bien. No estamos bien. Ahí, la verdad que la química la subimos hasta las nubes. No hay mucho que pensar. 93. 97, hermano. Vamos con Tejeita. Y ojo, es porque estábamos bastante más lejos. Y sin embargo, Carvajal nos subió la química a la mierda. 194. O descarto sobres. Este challenge de 194 de Food Draft es picante. 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 A este ritmo voy a descartar más de un sobre. Hay que ser inteligentes. Bien. Bien. Con esto nos vamos a los 100 de química. A los 100 de química. Re contra re. A ver acá. Por ahora uno solo. Vamos con Saneno 21. Vamos a priorizar media. Tenemos 1, 2, 3. 3 jugadores arriba de 90. Es clave para tratar de cuando me baje la media, volver a subirla como si fuera un comodín. Por ahora estoy descartando 3, 4 sobres de 55.000 y estoy hasta las pelotas. Super Primes y me salvan esto. Challenge 194. Jordi Alba adentro. Bien. Hasta las pelotas de verdad. Que por favor no me baje. Ya tengo 3, 4, 5 sobres. De verdad te lo digo. No tiene pinta de que va a subir por favor un Super Prime ya. Ya un Super Prime. Si, 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 si Siga bajando, Pogby 92 es clave Para no bajar a 91 y por ahora 4 sobres tengo que descartar Y a ver acá por favor 194 challenge No estaría terminando Muy bien, eh chicos Me acabo de dar cuenta de esto Me acabo de dar cuenta de esto, soy un otario Ahí estamos, 192 Challenge 194 A ver, y no me subimos un puntito Más, que lindo ese Guay ¿En serio me vas a chorear 3 sobres? Este Me subimos Parás porque si con química Si con química resuelvo esto, saco A, 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 uno Selecciona porque quiero mover este hermano Amigos 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 3 sobres Voy a tener que descartar Food Draft Challenge 194 Espero que termine bien Y no como una ruleta Sobre de 55.000 Hay que eliminar 3 Te lo pido Por favor No seas HDP Mirá que en ese Megapack especial Yo paquí un Ronaldo Un Ronaldo de Champion Un Ronaldo de Champion Por ahora Primer sobre Food Draft 194 Challenge O 194 O descartos sobres Y el primer sobre Que estoy descartando Está acá Vamos a ver quién acompaña Gerard Moreno Y así Absolutamente Todo como está Por boludo Descarto 2-3 Se viene el primero Primer sobre de descarte Primer sobre de descarte Pipi en el primero Me jodo por boludo No puede ser boludo No puede ser No puede ser Chicos Estoy Estoy con una sal Estoy con una sal Pero con una sal Vieron el video Anterior ¿No? Rompan el botón Delance Rompanlo Porque me la juego Soy el único Que viene acá Y pone la caripela Food Draft Challenge 194 Siempre me sale mal A mí Nunca me vas a tirar Un centro de esport Jamás En realidad Este debió ser el último Pero como pifié Como pifié Dije tres más Y en el F en los comentarios Pero una enormidad De F Quiero que sea Récord de nuevo De suscriptores Y récord Pero absoluto De F en los comentarios Último Sobre Y que no camine Que no camine Zafamos Amigos Bien Y esport Chicos Food Draft 194 Challenge Cumplido Con un sobre de más Porque Porque soy un dolor 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 Porque soy un dolor